Según el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Trujillo, John Castañeda, la asistencia de electores a la consulta popular superó el 80% y las actas están contabilizadas al 100% en la región. Se sabe que la revocatoria habría procedido para un alcalde provincial y a cinco distritales. Ya el centro de computador tiene los resultados que nosotros posteriormente vamos a derivar al presidente del jurado electoral especial para que su persona manifieste o declare los resultados. El proceso de revocatoria se realizó en 14 distritos y fue para 65 regidores. Según los resultados que presente el jurado electoral especial, las autoridades municipales revocadas deberán dejar sus respectivos cargos y estos serán asumidos por los accesitarios del mismo partido político. Llaman al accesitario que es del mismo partido político del alcalde y si no completan con el partido alcalde, llaman al que quedó en el segundo lugar de las elecciones regionales y municipales. Según los resultados, en la provincia de Bolívar, la población optó por retirar del cargo al alcalde Ediles Mariñas Bergaray y de igual modo a los alcaldes distritales de Ucuncha y de Cóndor Marca. La misma suerte corrió el alcalde de Magdalena de Cao, el de Carabamba, en Julcán y Cachicadán, en la provincia de Santiago de Chuco.